En el vídeo de hoy vamos a ver una serie de herramientas biomecánicas para poder aumentar la hipertrofia en tus bíceps. Así que, empezamos. Muy buenas, mi nombre es Álvaro Guzmán, soy entrenador especialista en biomecánica y como te comento, en este vídeo vamos a ver unas cuantas herramientas biomecánicas. ¿Con cuál vamos a empezar? Pues muy sencillo. Vamos a empezar con el tipo de agarre que vas a utilizar, ya que, por ejemplo, hay muchos ejercicios que se suelen realizar en poleas, como en este caso, esta polea, lo que pasa es que está arriba, posición de tríceps, ahora la vamos a bajar, no te preocupes, está todo controlado. Entonces, tenemos dos tipos de agarres diferentes, tenemos un agarre que es más finito, otro agarre que es más gordo. ¿Cuál nos interesa más? Pues bueno, realmente depende. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que dependiendo de cuál utilices, vas a poder tener un ratio mayor o menor, es decir, más a favor o menos a favor, o más en contra, por así decirlo, entre el estímulo que se lleva tu antebrazo y el que se lleva el bíceps. ¿A qué me refiero? Con esto, pues mira, este agarre tiene un diámetro mayor, por lo tanto, va a demandar de mayor activación, mayor trabajo de la musculatura del antebrazo y el bíceps se va a encargar prácticamente de hacer lo mismo. Por lo tanto, el ratio será un poquito más a favor del antebrazo, aunque obviamente el bíceps se va a activar. Solo que si no tienes tanta fuerza, tanta capacidad de presión de manos, es decir, se te carga mucho el antebrazo en los diferentes ejercicios, lo más interesante sería que utilizaras el agarre finito. ¿Por qué? Pues porque al tener un diámetro más pequeñito, vas a ser capaz de poder localizar mucho mejor el estímulo en el bíceps y no tanto, no se te va a ir tanto al antebrazo. El siguiente punto, y sobre todo muy importante, es un error que se suele cometer mucho respecto al bíceps, solo que antes, para que lo entiendas bien, necesito explicar de lo siguiente, y es que el bíceps es una musculatura biarticular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cruza el codo y también cruza el hombro. Bueno, tanto la cabeza corta como la cabeza larga tienen capacidad... O bueno, también es cierto que la comunidad científica todavía no se ha puesto de acuerdo, por así decirlo, respecto a si en la flexión del hombro es capaz de contraerse y ayudar de forma activa, es decir, pues básicamente que tiene cierto protagonismo, por así decirlo, o que funciona como estabilizador. Pero bueno, sabemos que algo hace, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que dependiendo de cómo coloquemos o cómo realicemos el ejercicio durante el rango de recorrido, pues podemos hacerlo bien o no tan bien. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? ¿O cuál es el error que se suele cometer la mayoría de las veces? Pues lo siguiente, y es... A ver, estoy grabando, tampoco es cuestión de ponerse así súper fuerte, ¿sabes? Entonces, lo que se suele cometer es el siguiente error. Estamos haciendo el cul de bíceps, tal, y de repente se hace así... Y dices tú, a ver, ¿pero qué estás haciendo? ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que intentar mantener el codo siempre fijo durante todo el rango de recorrido, es decir, que el movimiento se haga siempre de esta forma. ¿Por qué vamos a tender a tirar con el hombro? Pues muy sencillo, porque vamos a intentar darle inercia con musculatura, por ejemplo, como el deltoides anterior, pectoral superior, etc., y quitarle o restarle demandas al codo, porque cuando yo le meto inercia de esta forma, yo ya estoy haciendo que la carga viaje y, por lo tanto, que me va a ser más fácil, o por lo menos voy a reducir las demandas en el codo. Por lo tanto, cuando lo hagas, céntrate mucho y muy bien en estar completamente fijo, estable, que el codo se quede fijo y realizar el movimiento de esta forma. Y, por último, quiero comentarte un error, que es básicamente el que acabo de cometer ahora durante esta explicación. ¿A qué me refiero con esto? Pues muy sencillo, y es que lo estoy haciendo de forma unilateral. Cuando te haces los ejercicios de forma unilateral, vas a aumentar las demandas en, por ejemplo, en el core, musculatura, que tiene que estar pendiente de que no te rotes, de que no te inclines, etc. Entonces, yo lo que te recomendaré siempre, 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 es que cuando hagas ejercicios en las poleas, lo hagas con las dos poleas, que lo hagas, digamos, con las dos manos a la vez, porque de esa forma vas a reducir esas demandas que no te van a permitir poder sacarle tanto partido al ejercicio. Al final, ten en cuenta que la estabilidad es uno de los principales puntos a manejar correctamente en la selección de los ejercicios, porque si no tienes una estabilidad adecuada, no estás en un entorno lo suficientemente bueno como para poder aplicar fuerza. Tú, ponte en el siguiente, imagínate que tienes que hacer un salto, un salto hacia arriba. ¿Dónde vas a saltar más? ¿Sobre el suelo, que está estable, o sobre arena, que es inestable, obviamente, sobre el suelo? Pues piensa que cada vez que haces un ejercicio necesitas esa estabilidad para poder aplicar la máxima fuerza posible como si fuera, bueno, simulando, bueno, en lo del tema del suelo y la arena, pues es un ejemplo que se ha entendido bien, ¿no? Aunque, bueno, sí es cierto que si lo que quieres es aprender un poquito más de biomecánica, podrías, podrías, también no podrías, pero bueno, que tienes la opción, podrías pospillarte este libro, que es el libro que he sacado hace relativamente poco, tiene menos de un añito, pero está increíble, y nada, aquí hablo sobre un montón de cosas, mira, a ver si podemos ver, mira, mira qué pasa, a ver, ¿dónde vas, no? Ah, sí, aquí está. Mira qué guapís, mira, esto es todo lo que vas a aprender. ¿Está enfocado? Sí. Maravilloso. Pues ahora, si lo quieres, te va a salir de la descripción.